hola qué tal mi gente sean bienvenidos a su canal de youtube ser negro el día de hoy vamos a estar hablando de la famosa pandemia del kobe 19 del llamado coronavirus pero antes de comenzar miremos la intro y ya les hablo de todo lo que les quiero decir para allá hace un montón de tiempo no traía contenido al canal pero es principalmente porque estaba muy ocupado no me podía acordar con los tiempos pero en la cuarentena traeré muchos vídeos día de hoy como dice en el título vamos a hablar de cómo desde mi percepción se está manejando todo este tema de la cuarentena del kobe 19 en el país de la pandemia mundial en una gran ciudad como bogotá y en un pueblo como lo es tumaco porque como ustedes saben yo vivo en bogotá pero desde hace un tiempo estaba en tumaco por cosas de la universidad y me tomó la cuarentena acá así que les voy a mostrar desde mi percepción cómo se ha ido manejando la cuarentena tanto en bogotá como en tumaco porque yo vine antes de que iniciara la cuarentena en bogotá pero ya se veían pequeñas cositas de cómo la gente seguir guardando en su casa entonces comencemos con cómo se maneja la cuarentena en bogotá como ustedes saben bogotá es la capital del país y es la ciudad más poblada que tiene todo el país una población de entre 8 y 9 millones de personas es una brutalidad de gente en una misma ciudad y desde que se inició la pandemia y se fue declarada como una pandemia colombia se fue preparando para la llegada y esto se hizo de diferentes maneras pero principalmente la manera que yo sentí en como la gente se comenzó a preparar fue las empresas generando el teletrabajo y las universidades suspendiendo las clases presenciales y reemplazándola por clases virtuales aquí les dejaré un vídeo que grabé en la universidad nacional de la de tan sólo la primera semana cuando se comenzó con las clases virtuales y literalmente no había nadie en la universidad porque estaba en lugares que son muy concurridos como el área de ingeniería y el área de ciencias y literalmente no había nadie yo entré por cosas de mi trabajo de grado estuve muy poco tiempo y me retiré así mismo el teletrabajo también se hizo ver porque personas que yo conocía ya no estaban yendo al trabajo sino que sólo se mantenían trabajando desde la casa pero las personas que tenían que ver con el área de la salud o con el área de los alimentos tenían que seguir trabajando en las empresas sin embargo en bogotá hay un montón de gente que vive del día a día que vive de su rebusque y eso hace que esa gente lo tenga muy difícil para quedarse en su casa el tema es realmente complejo porque yo tuve que salir de mi casa un día y les estaré mostrando las tomas que hice en donde la gente tiene que estar en transmilenio tienen que seguir vendiendo sus cosas día a día para pagar sus arriendos día a día o para levantarse su comida del día a día es un tema difícil de sobrellevar y que para nosotros nosotros estoy hablando nosotros como estado entero el pueblo no estábamos preparado para esto pero nos tocó a pesar de que en la actualidad se está restringiendo mucho más pero en bogotá realmente muchas personas tienen difícil quedarse en su casa y no salir por otro lado se encuentra un pueblo como tumaco en cómo está manejando la situación con la pandemia mundial y tumaco ya había implementado cosas que se habían dicho a nivel nacional como por ejemplo suspender las clases en los colegios y en las universidades de manera presencial y pasar a lo virtual eso es una buena medida y tumaco estaba alineada también ya se estaba preparando para tomar medidas de cuarentena en el municipio y se tomaron las siguientes medidas que más o menos la gran mayoría de personas saben que es se hacen restricciones para salir a la calle por medio de pico y cédula que aún aún a día de hoy no está en bogotá eso no está en bogotá pero pues en bogotá es mucho más difícil llevar un pico y cédula también se mantiene pico y cédula tanto para lo para los bancos como para ir a los supermercados pero aquí es donde viene el gran problema en tumaco a pesar de que se intenta contener porque yo se vi como como un intento bastante interesante por medio de la administración que es la alcaldía y la gobernación de nariño también al igual que la policía nacional intentando contener a la gente en su casa el estado mismo desde el gobierno nacional hace que la gente salga de sus casas porque como lo estarán viendo en este vídeo que está en este momento con el asistencialismo que es básicamente darle dinero a personas por necesidad cuando no les das empleo cuando no les da un desarrollo real hace que la gente salga a buscar ese dinero que necesita porque no tiene desarrollo en su comunidad entonces las personas quieren que no haya acumulación de personas en un mismo espacio pero es que el estado ya tiene ese asistencialismo programado en las personas hace muchos muchos años entonces es evidente que la gente del pueblo va a salir a buscar sus recursos para sostenerse de alguna u otra manera en la cuarentena que al fin y al cabo pues la verdad digámoslo como es uno es pobre necesita la plata pero eso tampoco no es ni mierda y eso es uno de los más grandes daños que hacen porque como pueden ver hay muchas personas reunidas y es lo que algunas personas en facebook llamaron un caldo de cultivo para el cobi 19 pero sin embargo además de eso la gobernación ha ido luchando de alguna manera para contener a las personas en su casa y evitar que el contagio se den en tumaco porque tumaco al contrario de bogotá hasta el momento no cuenta con ni una sola cama de cuidados intensivos usi para lidiar contra una infección respiratoria que es lo que produce el cobi 19 entonces la gente está intentando lidiar contra contra eso por medio de la policía poniendo diferentes retenes aplicando comparendos a las personas que salen cuando no deben salir y la administración ha estado tomando sus medidas aunque algunas son polémicas como la de iniciar directamente la construcción de un nuevo cementerio por medio de un lote que ya estaba comprado hace tiempo que al fin y al cabo pues si quieren hacer cementerio que lo hagan pues es hasta mejor pero en este momento yo sí coincido que sería mejor invertir esos recursos en el personal de salud pero bueno eso es otra discusión que si les interesa la podemos tener en otro vídeo se tiene que intentar contener que las personas aquí se contagien porque aquí si es realmente difícil que alguien se cure si el virus causa enfermedad grave en su cuerpo bueno después de haber comentado las situaciones en una gran ciudad como bogotá y en un pueblo como lo es tumaco voy a intentar pronosticar lo que va a pasar en estos dos aspectos que son completamente diferentes pero que se pueden comparar de cierta medida en este momento a 5 de abril en bogotá mejor dicho en colombia entera ya van más de mil 160 casos y yo creo que bueno en bogotá hasta ahora van más de 600 casos bogotá de el 5 de abril al final de abril va a superar los tres mil contagiados estoy seguro de eso por otro lado considero que tumaco que hasta el momento tiene tan sólo dos contagiados del 5 de abril al final de abril no va a superar por ningún caso los 250 contagiados y si lo supera vengan aquí abajo y me escriben en los comentarios que me equivoqué porque creo que el único factor real que puede afectar a tumaco son los contagiados que vienen del vecino país de ecuador ya que estamos en la frontera porque las personas que vienen de nariño esa entrada también está restringida de hecho la misma salida está restringida por otros problemas asociados a la cuarentena y al coronavirus que si quieren puede hacer un vídeo sólo hablando de los de los problemas tan grandes que tiene estar en cuarentena en un lugar como lo es tumaco bueno y no siendo más de este vídeo por allí escríbame qué piensa usted de esta situación de la cuarentena del 19 en bogotá en tumaco y nos vemos mi gente no se olviden de las redes sociales que están aquí en la pantalla ya les está viendo suscríbase aquí abajo obviamente y hasta la próxima y